Mi cabeza es una heladera desenchufada, todo lo de adentro se está derritiendo. Y cuando no quede más nada voy a ir a comprar más ganas, porque todo lo de adentro se está pudiendo. ¿Qué mierda pasa? No tengo más nada. Si te vas a Italia, no tengo más nada. ¿Qué mierda pasa? No tengo más nada. Si te vas a Italia, a donde sea que te vayas. ¿Qué mierda pasa? No tengo más nada. Si te vas a Italia.